El deporte en la tercera edad trae efectos beneficiosos psicológicamente para los adultos mayores o personas de la tercera edad. Por ejemplo, los ayuda a su autosuperación y también en el autoestima. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro especialista. Está con nosotros el psicólogo deportivo Jaime Gómez. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal César? Un gusto compartir de nuevo el programa. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Clínica de Campeones. Y queremos preguntarle si será beneficioso hacer deporte como tal después de los 60 años. ¿Qué tal Daniela? Me parece importante tu pregunta. Porque quisiera diferenciar lo que es deporte de lo que es ejercicio físico. Es muy importante, muy recomendable que las personas, lo que llamamos hoy en día adultos mayores, puedan realizar actividad física. Los beneficios no son solamente para el cuerpo, porque evidentemente si hacemos una actividad física, vamos a mejorar nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, los músculos que usemos cuando estamos realizando la actividad. El deporte suele ser algo más complicado porque implica una competencia y dependiendo del deporte puede existir contacto que puede conseguir que las personas que lo practiquen tengan lesiones. Es por eso que sí es bueno, mejor actividad física que deporte. Pero si hablamos de ejercicio físico en los adultos mayores, ¿cómo podríamos interpretar esto? Sí, y es bueno remarcar que la actividad física no solo va a generar un beneficio de tipo físico, sino también un beneficio mental. Se ha visto en investigaciones en muchos países donde la población de adultos mayores es mayor que la nuestra, que las personas que hacen ejercicio físico al menos media hora al día, tienen mejor memoria, mejor atención. Son personas que van a tener un beneficio de la enfermedad degenerativa tan dura como es el Alzheimer o cualquier demencia, también ayuda a amortiguar los efectos del estrés. Es decir, esos beneficios son los que recomiendan que realicen una actividad física y remarco, al menos 30 minutos al día. Doctor, ¿cuáles serán los beneficios que tiene el deporte y el ejercicio físico? A ver, dentro de los beneficios tenemos primero la actividad mental. Y en esto que quisiera recordar el viejo adagio, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Sí, no debemos mantener esa dicotomía mente y cuerpo como dos cosas separadas. Son algo que trabaja de forma conjunta. Es decir, que cuando el cuerpo trabaja, que cuando el cuerpo tiene actividad, le envía señales al cerebro. ¿Qué tipo de señales? Estoy activo. Un amortiguador de la depresión. Realizo una actividad. Soy efectivo. Soy eficiente. Puedo hacer algo, ¿no? Es muy recomendable que las personas caminen, por ejemplo. Es una actividad que te aleja de las lesiones. No tienes que aprender algo distinto, algo nuevo. Puede hacerlo cualquiera. Eso también te está quitando las limitaciones que uno puede plantearse si le pedimos a alguien que haga, por ejemplo, tenis. Aunque es cierto que podría haber más beneficios en actividades como la natación, ¿sí? Que son dos. O sea, nadar y caminar son dos de las actividades que yo plantearía. También es bueno que las personas adultas mayores se inscriban en actividades donde puedan relacionarse con otras. El relacionamiento social es el gran remedio, el gran amortiguador de la depresión, el gran amortiguador de la inactividad. ¿A qué me refiero? El contacto con otras personas genera una mayor vinculación y es lo que, digamos, suele amortiguar aquello que sucede cuando alguien se jubila, cuando lo alejan de la vida social. Esto va a ayudar más bien a beneficiar a la persona en contactarse con otros. Entonces, estoy hablando de que la actividad, además, si se realiza en grupo, en conjunto con otras personas, genera mayores beneficios.